Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo López y bueno, pues solo quiero darles las gracias por el tiempo que nos han apoyado en las redes sociales y aprovechando este momento también quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan viendo en Facebook, Twitter e Instagram para mí es un honor compartir estos hermosos momentos con ustedes Muchas gracias una vez más y que lo pasen bonito Hasta la próxima